Un nuevo acto de violencia al interior de una escuela de Texas terminó con la vida de un estudiante de 17 años. Tres de sus compañeros resultaron heridos y lo más alarmante es que el autor del ataque fue otro de los alumnos. Al parecer, por un ajuste de cuentas entre pandillas, Vilma Tarazona tiene la crónica de esta tragedia escolar. Todo empezó con una discusión entre estudiantes en la cafetería de esta escuela secundaria en los suburbios de Houston, Texas. Luego vinieron los gritos, el pánico y estalló una pelea. En cuestión de minutos, un estudiante afroamericano de 17 años resultó muerto por las heridas de cuchillo que recibió en el abdomen y otros tres resultaron heridos. Ya cuando volteé, yo vi a un niño moreno, nomás caminó, pero estaba tirando sangre. Y ya no sé dónde se cayó porque por toda la escuela había sangre. Un estudiante puso en las redes sociales esta foto que muestra el camino de gotas de sangre que dejó uno de los heridos en la cafetería. No tenemos ningunas armas como evidencia al momento, pero obviamente por las heridas pensamos que es algo que fue sucedido por algo parecido a una navaja. Según cuentan los estudiantes, en los siete días que llevan de clases, esta es la tercera pelea registrada en el centro educativo. Los padres aseguran que la escuela no cuenta con suficiente seguridad. Entonces pienso yo, ¿cómo está la seguridad en las escuelas? Se supone que es lo que tiene que estar seguro. Versiones de estudiantes aseguran que el acto de violencia se desató por rivalidades entre pandillas, al parecer, entre un grupo de estudiantes afroamericanos y otro grupo de estudiantes hispanos. Se ha recibido alguna información que a lo mejor esto fue a través de alguna pandilla. Eso no está confirmado, pero lo estamos investigando. Este estudiante de origen hispano de 17 años, Luis Alfonso Alfaro, fue detenido y después de que fue interrogado por oficiales de la oficina del Alguacil, fue acusado de asesinato. Bueno, y de acuerdo con un estudio revelado hoy por la organización Save the Children, más de la mitad de las escuelas y guarderías del país no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para proteger a sus estudiantes en caso de una emergencia. Por esta razón, expertos aconsejan a los padres que se aseguren y pregunten en las escuelas de sus hijos si tienen un plan de seguridad y en qué consiste. Ilia Enrique. Muchas gracias, Vilma, por tu información. Buenas noches. Gracias. Gracias, Vilma. Gracias.